¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo otra chica es No dejes que tu mundo se acabe Todos mis amigos dicen no pudo ser En este mundo enorme Solo otra chica es Otra chica es Fue haber una divina preguntar ¿Qué pasó? ¿En qué momento fue que nuestro amor se acabó? Y ahora no puedo creer que estés por ahí volando con alguien más Tan rápido pasó, fue en un abrir y cerrar Recibí la invitación, no quise contestar A tu hermanito di que colgo los guantes ya Lo mejor les deseo Todos mis amigos dicen no pudo ser Solo otra chica es No dejes que tu mundo se acabe Todos mis amigos dicen no pudo ser Este es un mundo enorme Solo otra chica es Podría estar peleando Justo ahora Algo se acabe Algo se apoderó de mí Quizá Y a mis amigos pronto Yo debo confrontar El hecho que yo quiera Otra chica Todos mis amigos Me siento libre Todos mis amigos dicen Todos mis amigos dicen Todos mis amigos dicen Solo otra chica es Es noche y no puedo dormir La luna no se hace lucir Ya te ven No sé salir Este es un mundo enorme Solo otra chica es Que no lastime tu joven corazón Solo otra chica es Todos mis amigos dicen Solo otra chica es 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 Otra chica es